¿Te imaginas que un compi quede atrapado en una isla desierta donde conocer a un chico que tiene el poder de revivir todas las veces que quiera, solo con echarse un pedo? Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Army Man. La película comienza en una isla desierta, donde un compi llamado Han quiera hacer la automorición porque se siente solo solín solito, pero en eso, él ve a lo lejos que las olas trajeron a un chico llamado Manny. Esperen, ¿Harry Potter eres tú? Cuando Hank se acerca a Manny, este se tira un pedo con olor a muerto, por lo que Hank se aleja, y unos segundos después, Manny se tira más pedos mortales. Como Hank sabe que Manny está más tieso que una roca, él le pone una cuerda en el cuello, lo mete al mar y luego lo usa como una tabla de surf. Y después de ese momento de diversión, los chicos regresan a la isla, donde Hank descubre que Manny tiene agua en sus pulmones, así que él lo aplasta varias veces para que el cadáver de Manny lance agua como si fuera una fuente. Pero justo en ese momento, el compi habla. Hola compi. ¡Ay, qué putazos! Dale like a este video si alguna vez te has echado un pedo, y comenta el nombre de tu mascota. Y si no tienes, ¿qué nombre le pondrías? Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Demian, Danielita, Camila, María, Leonilda, y Antonella, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Después de lo que pasó, Manny le pregunta a Hank por qué lo golpeó, a lo que él le dice, Yo pensé que estabas muerto, a lo que Manny le responde, No estaba muerto, andaba de parranda. Y como el compi no recuerda nada sobre su vida, Hank le dice que canta una canción de su infancia, ya que tal vez así sus recuerdos regresen a su cabeza. Así que Manny se pone a cantar una canción de Jurassic Park. Como Manny no se puede mover, Hank lo acuesta en medio de la isla, y le dice que irá a buscar comida. Así que el don va a recoger unas vallas, pero al probarlas, él vomita, porque saben a caca. Al regresar con Manny, Hank le dice que mejor van a regresar a la cueva en donde estaban, así que él lo carga, y mientras van en camino, el pobre de Hank pisa una popo gigante, por lo que él se quita su zapato para limpiarlo. Pero en eso, ellos escuchan el gruñido de un animal, así que Manny le dice que corra. Pero por no tener el zapato puesto, el menso de Hank se resbala, y hace que ambos se caigan por un barranco. Y en medio de los golpetazos que se están dando, el celular de Manny se cae, y cuando él compive su fondo de pantalla, él le dice a Hank que la chica que está en su celular le parece muy familiar, así que Hank toma el celular, y lo apaga. Manny le dice que quiere volver a ver su fondo de pantalla, ya que si recuerda quién es esa chica, él podrá recordar todo sobre su vida. Pero Hank le dice que no volverá a encender el celular, ya que tiene poca batería, y además tienen cosas más importantes por hacer, como por ejemplo comer palomitas. Uy, qué crujiente. Más tarde, Manny le vuelve a insistir a Hank que quiere recordar quién es la chica misteriosa, pero como sabe que él no va a encender el celular, Manny le dice que se vista como ella, para que así pueda visualizar el día que la conoció. Así que unos minutos después, Hank se pone guapetona, y luego va a coquetearle a Manny, por lo que él le dice. Mientras Manny está tratando de recordar quién es esa chica, Hank se quita su peluca hecha de hojas y ramas, y le dice que nada de lo que están haciendo va a servir. Pero justo en ese momento, Manny tiene un flashback de un autobús, donde conoció a esta chica por primera vez, y cuando él le cuenta lo que pasó a Hank, el compi se emociona, y le dice que va a construir un bus para que puedan recrear ese momento. Así que Hank saca sus habilidades de Minecraft, y craftea tremendo bus. Esperen, ¿en qué momento Hank se quitó la barba? Bueno, continuando con la historia, Manny imagina que está escuchando música, mientras recorre la ciudad en el bus, y justo en ese momento, él tiene otro flashback de la chica. Así que Hank le dice que le hable a la chica para que sepa cuál es su nombre, pero Manny le dice que no puede, ya que está muy nervioso, y al escuchar eso, Hank le pone unos lentes de sol, para que el compi se vea y se sienta más guapetón. Vean a Manny, está tirando rostro, listo para conquistar corazones. En la imaginación de Manny, él se sienta al lado de la chica, y la saluda. Hola, ¿qué hace? Y poco tiempo después, Manny por fin recuerda su nombre, el cual es Sarah Johnson. ¡Qué bendición! Para celebrar el logro de Manny, Hank prepara varias actividades divertidas, como por ejemplo tener un show de marionetas, ir a pasear al lago, o usar a Manny como arma, ya que al parecer el compi puede escupir piedras con mucha fuerza. Y después de ese día tan largo, Manny le dice a Hank, que se le ve bien el look de Sarah, así que Hank le dice, Gracias Manny, ahora dame un beso. Pero justo cuando Manny lo iba a hacer, ambos se quedan dormidos, Al día siguiente, los chicos actúan como si nada hubiera pasado, y luego van a un puente para llegar al otro lado de la isla. Pero en eso, Manny le dice que siente que el piso del puente se está moviendo, y unos segundos después, ¡Piki! Los dos se caen al mar, y mientras Manny está viendo la luz, Hank va a su rescate, y le da un beso para pasarle oxígeno. La sentí cerca. Al caer la noche, los chicos hacen un campamento improvisado, y para encender la fogata, Manny se echa un pedo súper potente. Mientras los chicos ven las estrellas juntos, Hank le dice a Manny que extraña a su papá, ya que lleva muchos años sin verlo, porque tuvieron una discusión. Así que desde entonces, ellos solo se envían una tarjeta de cumpleaños virtual. Manny le pregunta por qué no solucionan las cosas, a lo que Hank le dice, que algunas veces hay situaciones que prefiere evitar, y al escuchar eso, Manny le dice, ¡Ah, por eso no te echas pedos en frente de mí! A lo que Hank le responde, ¡Efectivamente! Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra playa. Más tarde, Hank se da cuenta de que el celular de Manny tiene señal, y al desbloquearlo, él ve que alguien le envió una tarjeta de cumpleaños. Y al abrir el correo, Hank se da cuenta de que ese es su celular, ya que su papá lo está felicitando por su cumple. Y al mismo tiempo, él tiene un flashback de Sara, así que él va toda madre a decirle a Manny que ya se acordó de todo. Pues resulta que el recuerdo que vimos de Manny, en realidad era de Hank, ya que él fue quien conoció a Sara. ¡¿Cómo?! Pero en eso Manny lo interrumpe, y le dice que uno solo se está viendo, así que Hank abraza al compi, y luego le da un putazo, para que Manny saque un pedo tan potente, que los haga volar. Y mientras los compis se están cayendo, ellos ven a lo lejos la ciudad, pues resulta que están en una isla que no está tan alejada de la civilización. Así que Hank dice, ¡Vamos a vivir! En eso los chicos caen encima de un árbol, pero como Hank pierde el equilibrio, él se cae, y para terminarla de cagar, el oso lo agarra de la pierna, y se lo empieza a llevar a su cueva. Así que Manny se tira del árbol, y luego empieza a moverse como si fuera un zombie. Y para poder salvar a su amigo, él se lanza sobre la fogata, y luego se echa un pedo para salir volando, y como el oso se asustó, prefirió marcharse. Así que Hank se levanta, y ayuda a Manny a apagar el fuego, para que no se vaya a chicharrar. La dice ha preocupado tanto por mí. Después de lo que pasó, los chicos van hacia la ciudad a paso de tortuga, y cuando por fin logran llegar a la ciudad, los chicos van a la casa de Sarah. Pero cuando Sarah los ve, ella se queda con cara de que pedo, y llama a la policía, y justo en ese momento, Manny se va al más allá. Y cuando la policía llega, meten el cuerpo de Manny en una bolsa. Pero como Hank no quiere separarse de su amigo, él se roba su cuerpo, y regresa a la isla. Pero para su sorpresa, la policía lo estaba persiguiendo. Y cuando Hank iba a ser arrestado, él se echa un pedo para conmemorar la muerte de su amigo. Esto es por ti Manny. Mientras Hank se está acercando a su papá, Manny revive una vez más. Así que Hank se pone feliz, y le dice que sabía que el pedo que se echó, lo traería a la vida. Y al final, Manny se mete al mar, y le sonríe a su amigo. Ay, qué bonito. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video. Teo.